Gracias por ver el video. 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 Saludo a mi voz en dos, Ñeñeco Cocote, para que me diga de dónde vienen ellos y quiénes son. Buenas noches, Ñeñeco. Saludando Luis Manuel Aguiló Hoy en día es uno de los domingos hermosos que la gente nos espera Y queremos decirle que tenemos hoy también el concurso Llamado como que se llama Moreno El desafío de pared ¡Eso mismo! Y tenemos aquí a los concursantes que son Los Aldaña Que vienen desde Villa María Los Candelarios Desde Sagana Perdida Los Clase Y con clase Desde Cantoja Y los de Los Santos Que vienen desde el Salón de Ureña ¿Con qué caretas ahí Luis Manuel Aguiló? Así es Yeñeco Aquí estoy con la primera de las cuatro parejas Que vienen hoy a luchar por 10 mil pesos en efectivo En este desafíos de parejas Se trata de Los Aldaña Y vienen desde Villa María ¿Su nombre cuál es? J.C. Iris J.C. Iris ¿Y ese iris que tiene J.C. Iris? Bueno de swing, swing, swing Un swing, swing Oh, J.C. Iris ¿Y tu marido cómo se llama? Eliezer Eliezer ¿Y dónde tú conociste Eliezer? Ay si te cuento Cuéntame Ella no quiere saber de ella ¿Ya tú no lo quieres? Está jarta No, yo lo quiero Ajá Así lo baila ¿Tú lo quieres? Bota Bota ¿Entonces qué pasó? ¿Y cómo es el que fue? ¿Tú te fijaste en él? No ¿Cómo él se fijó en ti? La chocló Simplemente Espera Ven, échate para acá Ven, cuéntame ¿Qué pasó? La chocló Yo tenía una compañera mía de clase Darlene Ajá La cual era novia de él ¿Qué? Ay Entonces Yo era su mompiola Como dicen Ay Dios mío Oh Dios Tú iba y le llevabas cosas Qué hermosas Oh Dios mío ¿Y entonces? No, para ella dejarla salir de su casa Era conmigo, conmigo, conmigo La mamá Tú eras la Celestina La que estaba en el medio Exacto Y ella te fue contando cosas de él Y entonces lamentablemente perdió fue Perdió Ay Ah bueno Pero fue ella que se comenzó a hablar de él O fue que la mamá no la dejaba salir La mamá no la dejaba salir Entonces me llamaba Me decía fraca Pues me llaman es Dale para acá Vamos a salir cual es el Entonces Ellos salían a nosotros tres Ajá Hasta que un día salimos él y yo Y él me dijo fraca Tú me gusta Dije yo no Dale ni es De la mía, mía personal No tú me gustas Dije yo mira Eso se llama No tú me gustas Y por ahí nos fuimos Se fueron ¿Y qué le dijeron a Darlene? Darlene casi me quería mucho la cabeza Cuando se dio cuenta Y lo lindo es que Darlene te está viendo Espérate 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 Cuando se dio cuenta Dice ella Ñeñeco Porque ustedes no se lo dijeron No Fue como a los tres meses Que se vino a dar cuenta Ella se vino a dar cuenta Y se le han saliendo los tres Sí Tú y entonces tú Él estaba saliendo contigo Y con Darlene No Cuando él y yo iniciamos la relación Le dio banda Anche Tricón a Darlene Oye pero tiene un tigreaje Y entonces Ella se vino a dar cuenta De que la había estado banda A los tres meses Exactamente ¿Y qué te dijo Darlene? Darlene Que me tuve que mudar del barrio Yo viví en el Capotillo Oye Dime Revísale a esa muchacha Bajo la lengua Ahí tiene un ágilé Por si acaso Que estamos aquí Cuidado tranquilo Tranquilo ¿Y cuál es el encanto tuyo? No, no Que la trato bien a las mujeres Ajá ¿Tú la has tratado bien? Me gusta complacerla Y ok ¿Y en qué sentido? No En todo Por ejemplo A ella Tú no le comparabas el pasaje A ninguna de ellas dos No No Nunca en la vida ¿Y de camino a la casa ¿Te parabas en algún sitio? Un heladito Un heladito Siempre iba Siempre Siempre iba el heladito Claro ¿Y cuándo salían? No El vinito El heladito Un fin de semana Un vinito Atención darle Sí, pero un fin de semana Un heladito No lo vuelvas Ya Vinito, heladito Me imagino ¿Qué vino le gustaba a la muchacha? Merlot Cabernet Sauvignon No, no, no Si tú supieras la fuerza ¿La cuál? La fuerza Y no pasaban de un vasito Un traguito Ya Se quedaba entero el vino Que lo compraba por galón Y no pasaba No, no, no Una botellita Una botellita Y tú ¿Sabes que tú te aplomabas una fuerza de esas? ¿Tú cogías como voluntad? Cogía voluntad de matarlo a él y matar a Darlene Ay, Dios mío ¿Por qué tú te involucraste en esa relación? Él me involucró Ya Y ustedes Bueno Ya En tu casa ¿Cuándo tú le dices a tu mamá o a tu papá? Yo le digo Un día salimos los tres Y él llevó a Darlene Y nosotros amanecimos en una cabaña Ay, Dios mío Los tres No Ay, espérate, espérate Dios, niñeco Estate tranquilo Entonces fueron y soltaron a la amiguita La llevamos a su casa Y él me dijo Fraca, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dije yo Ponde tú quieras Dije En ese tiempo Dije Vamos a dar el 12 de Jaina Ay, Dios Oye, flaca Te voy a dar una bola Así a tu marido Lo dejó en su casa Y yo te llevo a ti Espérate, espérate Y entonces en tu casa Como no amaneciste ahí ¿Qué pasó? Al otro día Yo fui a mi casa Mami no quería saber mucho de él Entonces Teníamos uno contigo Y con la no Con la no Allá afuera Dos años y medio Sin pisar mi casa Dos años y medio De ese día que te amaneciste Exacto Porque mami no quería saber de él Y a mi medio ¿Te recogieron tu ropa? No Me la tiraron para afuera A recoger Ellos las hondearon para afuera Tuviste que recoger tú Claro Y ponerlo a él Montarlo en el carro Y de ahí no fuimos Y a dónde tú llevaste a esa muchacha Cuando tú fuiste Al otro día A dónde tú tuviste que llevártela Yo la llevé Para la casa de mi mamá Yo vivía Ay, con su mamá Él vivía Ay, qué bueno Él sigue siendo tan bueno Ella ni preguntó Una vez que baila Le buscaste sitio Claro, claro Y hace qué tiempo de eso Ya eso hace ya Como cuatro años y pico Cuatro años ¿Y tienen hijos? Tenemos una niña Sí De esa noche De la primera noche De tres años Oh, de la primera noche Entonces fue premiado todo Todo Ah, qué super Fue con banda que le dio esa placa ¿Oíste? ¿Y tú tienes foto de tu niña? Sí, sí ¿Cómo se llama la niña? Agradezado De esta pregunta ¿Puedo cinco años? Pensá que te pregunto Por foto de esa noche ¿Oíste? No, niña ¿No? Yo tengo Agradezado La foto que ella tiene de la niña que le va a coger la chaqueta conmigo que es el hombre que tiene que hacer la pareja les cuento que la parejita que pasa la mayor cantidad de manzana desde aquella pecera a esta otra con la boca consigue cuatro puntos así que me va a mandar la foto ella la otra consigue tres puntos, dos y hasta un punto recuerden que las dos parejitas que clasifican al final con la mayor puntuación entran al juego por los diez mil pesos ¿cómo se llama la niña? Elie Stefano dame esa foto a la de tu hija ahí está, la vemos en pantalla ya los albañas están en posición de juego el tiempo corre cuando diga la palabra bien un, dos, bien arranca el tiempo, un minuto para sacar la mayor cantidad de manzanas ahí está, la parejita que logre sacar la mayor cantidad acumula cuatro puntos la segunda parejita que vaya en cantidad ahí viene la primera manzana tres puntos, la próxima dos puntos y la que menos manzana saque un solo punto ya llevan dos los albañas sí, van bien, van bien van bien, los albañas sí mira, ella es que lo maneja él porque ella agarra uno y le dice ¡ay, juje, ponte! ella lo maneja él para que él maneje el carro exactamente y entonces le lleva el dinero para ella manejarlo a la casa exacto, es más o menos así ahí va la próxima mira, mira, mira ella está tratando de usar esa boca de una manera decente pero no le sale mira, dale, dale que tú puedes que sea muérdela por un lado pero tú puedes saca otra manzana más no, por donde la quieren ayúdala ella es alta ella quiere agarrarla por el parínculo ¿cómo es que te...? pedúnculo, niña eso mismo por ahí tú dices el nombre que tú le pusiste al asunto ese palito de la manzana todos nos están buscando pueden agarrarme de la cabeza y morderla de un fuetazo a ver si agarran algo pero por lo veo el tiempo acabó vemos la repetición en pantalla en la repetición en la repetición comenzaron a tratar la acción muy rápidamente ella agarró la primera él agarró la segunda comenzaron ya se quedó ahí mirando manzana dándole besito pulsando la boquita sí, sí, sí y pasó al minuto Luis Manuel Aguiló dos manzanas aquí estoy con la segunda perejita se trata de Los Candelarios y vienen desde Sabana Perdida ¿tu nombre cuál es? Yulisa Yulisa y este niño ese jovencito anda perdido ella lo trajo Aguiló ¿cómo es el ññeñeco? queremos las familiares que ella trajo ese muchacho él está perdido lo encontraron aquí en las inmediaciones de la Kennedy Conde y yo y ella entró y ella entró para ver si me quedan a la familia ay no, ay no ¿cómo va a ser eso? no puede ser así ¿qué es el tuyo? él es mi esposo ¿verdad? ¿y desde cuándo tú lo conoces ese niño? desde hace un año hace un año ¿dónde lo conociste? trabajando él estaba él estaba trabajando ¿y tú qué estabas haciendo? chateando mira cómo son las cosas a simple vista parece que la que trabaja es ella ¿y dónde tú trabajas? tú trabajabas en un lugar y ya estabas chateando sí, yo me encontré con ella y yo la llamo ¿y cómo así? explícame la llamé le dije amiguita ven acá le pedí su número y comenzamos a hablar ¿y por qué tú fuiste así de repente a pedirle el número a ella? no, porque me gustó ¿te gustó? ¿y tú así es que tú te manejas en la calle? no, le tiré así ¿a muchacha que te gusta tú le dices lo mismo? no ella me gustó y yo la llamé y le pedí su número y comenzamos a hablar en el chateo por la pegate loco ya ok entonces ¿y tú le das el número a cualquiera así? no lo que pasa es que yo no lo conocía fue un error como quien dice que yo lo conocía a él porque era su amigo que estaba enamorado de mí ah bueno pero ya había algo ahí entonces yo iba caminando un día entonces yo me quedé fijándome a ver si veía el amigo y a quien vi fue a él y él me llamó y ahí él te dijo atención amigo te fuñiste ya otros amigos que se pierden aquí en el camino ya estas duraron en ese tiempo de amores ¿qué tiempo? digo chateándose cuatro meses cuatro meses se dieron amores él te lo pidió los amores o fuiste tú quien se lo pidió como yo él me lo pidió ahí mismo él te lo pidió los amores los amores y el beso también te lo pidió hoy mismo no yo se lo di tú se lo diste sin que te lo pidiera sí así que bien ahí mismo en el sitio donde estaban en el lugar y te gustó como sí perfecto y a la casa ¿cuándo tú lo llevaste? no a mi casa no ¿cómo no? ya tiene un año y tanto ¿cómo no lo llevaste a tu casa? no porque mi mamá no aceptaba amores no aceptaba amores y entonces ¿cómo decidieron ustedes casarse sin el permiso de tu madre? lo que pasa es que un día él me invitó a salir entonces llegamos un poquito tarde ¿a qué hora llegaron? bueno salimos desde por la mañana y eran las 10 de la noche y tú no habías llegado y no hubiera llegado y en tu casa estaban muy preocupados por ti y cuando llegaste con él ¿qué pasó? no yo me fui sola y lo dejé en su casa entonces después lo llamé y le dije bueno tengo problema ven a buscarme ¿cómo? porque es que tu mamá que te dijo me dijo ¿y dónde tú estabas muchacho? esta hora que tú llegaste digo yo bueno yo estaba dando una vuelta y comiendo pizza con un amigo ¿qué amigo es ese? déjame ver dame el número para llamarlo digo yo tú no lo conoces ¿por qué tú quieres saber? y dice ya no, 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 no tú tienes que darme una explicación digo yo está bien yo tengo una explicación vengo ahora le dije mira ven a buscarme ven a buscarme y me fui y te fui ay dios mío y de ahí ¿y a dónde tú la llevaste cuando la fuiste a buscar? a mi casa ¿y con quién tú vivías? con mi mamá ¿y cuándo tú te apareciste señora con su mamá? ¿cuántos mamacitos hay aquí? ay dios otro, otro ¿cuándo tú te apareciste con tu novia donde tu mamá ¿qué tú le dijiste a tu mamá? no, yo primero hablé con ella ¿y qué te lo dijiste? ajá yo primero hablé con ella ¿hablaste con ella? sí, yo le dije mira, mami yo voy a traer a mi novia para acá ¿por qué hizo un lío? ya ¿y tu mamá te aceptó sin problemas? sí, ella me aceptó ¿y todavía viven con su mamá ustedes? no, no ya vivimos vivimos de ese apartado ¿de la mamá? sí ¿ya ustedes se juntaron y tienen hijos? no todavía no tienen hijos están ensayando bueno, están haciendo los ejercicios vayan a posición de juego ahora los candelarios para ver qué cantidad de manzanas logran pasar el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien un, dos bien arranca el tiempo ahí están los candelarios ññeñeco José Candelario trepa tiene ala no, este es Juan Carlos sacó la primera le toca a ella dale Yulisa tiene que hacerlo inmediatamente desde que termine para que puedan ganar tiempo ahí va la segunda porque ella larga y luego mira y él parece que le queda bajito pero se empina debería cargarlo ella debería cargar al padre Juan Carlos ayúdalo 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 aunque sea vuelve ayúdalo ay van dos solo dos pero él va a poder está mirando de la cabecita toda la manzana a ver cuál le sobresale un palo cuál a la que le sobra el rabito ahí viene la tercera va a superar la anterior ahí vamos ahora le toca a Julissa con los candelarios la morena larga dale morena ahí viene la cuarta manzana el tiempo va corriendo para la cosa van bien para los candelarios porque van cuatro manzanas que ponen en el cambumbo de agua y está tratando de agarrar la otra el tipo deberá dar una mordida para que coma algo ahí vienen los candelarios los calendarios y el tiempo el tiempo va bien y los ellos van excelentes y el tiempo va más que bien e incluso déjame decirte que acabó el tiempo vemos la repetición en pantalla en la repetición nos damos cuenta porque ellos comenzaron a hacerlo con muchísima rapidez ella comenzó a agarrar en la primera manzana por el pedúnculo igual hizo él agarraron una, dos, tres, cuatro y en un minuto hicieron cinco manzanas aquí estoy con la tercera pareja que viene desde Pantoja se trata de Los Clásicos su nombre cuál es? Melvin Francisco Melvin Francisco y esa jovencita tan bonita ¿dónde tú la conociste? en Pantoja ¿en Pantoja la conociste? claro que sí ¿qué estaba haciendo ella la primera vez? ¿cómo que se llama ella? Giselle Giselle campeón Giselle no, ese es Lisei no hicieron nadie ella se llama Giselle ah, Giselle así Giselle Giselle con T al final de acuerdo entonces la conociste ya en Pantoja claro ¿qué estaba haciendo ella? estaba en un billar fue cuando la conocí ¿tú estabas jugando billar? ese día ya estaba con la hermana que trabaja allá en el billar entonces yo llegué ese día entonces fue que la vi no por primera vez si la hubiera visto varias veces pero él sabe que fue interactuamos y pudimos hablar cogiste voluntad para hablar con ella desde siempre que tú la habías visto te caía bien la hubiera visto pero no mayormente me llamaba pero ese día ese día tú tenías como cuántas cervecitas en la cabeza una cuanta y como cuántas veces tú no hubieras visto varias veces varias veces aprovechaste y le invitaste a jugar una mano de billar no no pudimos hablar y todo eso pudimos hablar interactuamos y cuando tú te das cuenta de que él está enamorado de ti o fuiste tú que le dijiste a él que él te gustaba no 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 él fue el que me dijo oh pero mira yo es tan tarde me dijo yo quiero un beso tuyo ¿cómo? ¿es el mismo día? el mismo día el mismo día del billar estaba pasado de trago estaba sabroso estaba borracho estaba sabroso digo yo no sé porque un hombre no puede ser tan atrevido así tan atrevido por más bonita que sea la dama hay que respetarla claro que no yo lo pido de una vez tú lo pides seguir pero ese mismo día entonces le diste el beso ay sí ah pues tú también estaba sabrosa estaba en fría la cerveza y tenías tú fuiste a pie ese día que llegaste cansada clu 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 ay mi si me hablo conocido fue tan tal que hasta tú le diste el beso que cosa que te digo yo lo hubiese visto una vez sí pero ya pero está bien pero no él se atreve a qué fresco usted qué fresco hombre te pide un beso el primer día pero tú se lo da pero se lo di pues yo te voy a visitar un día entonces tú estabas con tu hermana ahí sí mi hermana y ya tu hermana se dio cuenta de que tú tú estabas dando el amor a una persona a un desconocido prácticamente pero te gustó te gustó sí y antes te derives y cuando donde ella vive para qué para ella visitar un día con una jumbo no niñeco son marido y mujer pero respete eso y son cristianos y eso ay qué bueno amén el señor ni también se metió a eso pero yo no ya el dejo el billar ya el dejo el billar y dejó la cerveza ahora cambiamos el billar por Cristo exacto y dejó la cerveza pero si yo voy te pido un beso tú me lo das ¿verdad? espérate ññeñeco por favor no 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 y entonces cuando ustedes formalizan esa relación porque de una otra manera tú tuviste que ir a la casa o tú lo llevaste como fue no eres el mismo en el billar del billar espera nos dimos un beso y luego seguimos conociéndonos hasta duramos tres meses y luego no casamos ay dios ay pero bien una cosa de ahí y no tres meses se casaron y en tu casa que te dijeron con eso no mi mamá no se metía conmigo ya la señora mayor aquí no cuando tú le dieron a tu mamá voy a casar con este muchacho con melvin sí bueno ya se impuso un poco porque tenía otra pareja la cual mi mamá lo quería muchísimo tú tenía otra antes pero mientras cuando tú tení conociste a melvin tú teníamos con ese otro sí y está bien el programa ahora mismo y no es lo que tú no sabes tu alma o tres líos ya hoy tres líos como tú le dices al otro que está fuera de la y no en el otro novio no vi hablando a él a mí y casi casi no iba a dar un botella y ellos gozando aquí y aquí no sé y ahí lo riendo se compone esa risa burla ese pobre hombre en su casa ahora es porque lo vio junto el mismo día del billar otro otro día que puede a los dos meses esto es porque tú no le había dicho nada todavía mientras tanto ya tú estaba enamoradísima de melvin sí 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 oye aficiar señores pues melvin chulé abuelo el mismo recoge y se va o tú le dices ya usted no tiene nada que buscar el mismo se fue y ahí aprovechaste tú y te vamos a casarnos como fue la cosa porque fue tan rápido él fue que le decía a su amigo vamos yo me voy a casar con esa esa muchachita me gusta demasiado y me la voy a llevar ay dios mío y fundía a tu casa no mi casa no es es la discoteca y luego lo que da con oye que fueron una discoteca y por ahí mismo se quedaron y no volvieron más a tu casa para que la ropa a buscar la ropa ya el gusto está bajía y no conocieron su gusto porque cristo le tocó a ustedes a cuál de los dos tocó cristo no estaba llamando los dos aportes directamente yo le dije yo ve primero después yo voy a traer pobre cristo se lo llevan por parte suerte que él lo cogió como quiera y ella por la iglesia y después tú tuviste que ir correctamente después fue y atrás que bueno que bueno tienen hijos claro cuantos hijos tres hijos de eso hace qué tiempo y eso hace tres años 10 años de cuando se conocieron y ahora tienen tres hijos tenemos tres hijos trajeron fotos de sus hijos lo podemos ver lo tiene lo tiene lo tenemos aunque vamos con cómo se llama tus hijos según a llamar y ismailing a él y hansen lo vemos en pantalla mientras ellos van a posición de juego el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien con dos bien arranca el tiempo ahora para los clases ahí está este a melvin melvin tratando de sacar la primera manzana y ya está lejísimo yo voy a ver qué va a pasar cuando a melville bien la primera se le cayó vuelve de nuevo melvin esa no vale vale que tú puedes yo sé que tú puedes ver bien yo sé que tú puedes no te hagas loco que tú agarrado manzana por la cabecita imagínate tú que es la manzana de eva y adán el asunto que tú sabes ahí va ahí va aquí veteó la primera ayúdala a ella súbela cárgala porque ella no va alcanzar levántala por alcanzó mira qué bien y más rápido que él siendo hasta más bajita y se la sacó de una vez que no encuentran ni que manzana tomar niñeco porque está mirando cuál es la que tiene la cabecita para arriba para agarrarle el 20 el palito el pedúnculo no se me olvida lo que una la fruta de la rama así eso se llama el pedúnculo no la rama que una la rama la rama une entonces se une al árbol la rama la rama rama mambo el día leal que se le acabó el tiempo vemos la repetición en pantalla en la repetición lo vemos comenzaron a hacerlo con muchísima rapidez que es chévere que es chulísimo porque ellos comenzaron a hacerlo con muchísima agilidad y lamentablemente en un minuto hicieron solamente dos manzanas y aquí estoy con la cuarta pareja se trata de los de los santos que vienen desde el barrio de salome ureña donde queda ese barrio en su sabana perdida sabana perdida y tu nombre cuál es jorge miguel jorge miguel y tu esposa lisandra lisandra donde conociste lisandra fue en la escuela en la escuela buena que está aquí lo bueno en la escuela no digo yo pero yo digo que está buena niñeco pero respete que es la mujer respetando le tiras o el ojo saber qué bueno oye esto lo que te está diciendo lo que tú dices yo palto cabeza la miel de la miel de peluche parte me o la rompo yo ni sangre voto yo la rompo yo te aguanto un tiro en el pecho por esta porque el brazo que se puñe el de león aguanta ahí ellos se conocieron en la escuela en qué curso estaban yo en cuarto y en tercero y quién enamoró a quién tú a ella o ella a ti ambos se enamoraron ambos oye di que ambos cómo fue eso de ambos espérate ella se está riendo claro porque un hablador esa mujer tenía toda la pretendiente del mundo es verdad tú quieres que todo el mundo estaba enamorado de ti la escuela yo gusto claro que humildad mira cómo lo digo mira cómo lo digo y entonces porque tú elegiste a él entre tantos que estaban enamorados en realidad desde que yo entré como que me llamó la atención yo lo conocí como a los dos días que tenía razón a primera vista quien dice él tenía razón más o menos él tenía razón ambos se enamoraron amor a primera vista pero ella lo dijo que él le dio un boche a ella no eso fue usted porque él me llamó la atención espérate que yo no es que usted no me dejó ir niñeco cómo fue la cosa no una vez él estaba en el curso que yo estaba cuando estaba en tercero entonces él entró y tenía un audífono él me decía patico porque yo caminaba ya se sabe por qué y entonces él pasó y yo estaba con la cabeza abajo y el que amiga mira para el frente pero yo no lo escuché y mi amiga me dice que por lo que él te dijo yo no te dijo tío 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 que que me compran un refresco pero con mi dinero con un chapeo y por qué tú lo mandaste a la que te compraron ellos estaban pidiendo un delivery y yo le dije a mi favor comprarme un referente y me dijo corazón también corazón ay yo me sentí en el cielo y ahí mismo fuiste de plantarte un beso en la boca no y cuando fue el primer día del beso como fue eso eso fue megacentro la primera salieron ustedes yo salí con una amiga mía para el cine a comprar y cosas en una tuta ya que me va a centrar hoy para allá y yo ahí no no venga no yo vaya y él fue con un amigo de él y nos dimos un piquito y van a de ahí para adelante y hacer a tu novio ya claro y tú estaba pensando en ese besito y cuando tú va a la casa a pedir la mano de esa niña yo no podía su casa que tú no no podía tú no podías y porque el papá tiene un machete era medio prohibido el amor el amor era prohibido por qué porque siéndole sincero yo fui el primer en su vida el que la hizo eso ay dios mío la madre se volvió se puso remolada conmigo yo quería saber de mí y quién se lo dijo a la mamá ella ay dios mío tú no tú no podías pasar por esa casa ni cerca ni cerca y cuando ellos se convencen de que ya tú vas a tener que ser la pareja su pareja parte para toda la vida hace seis meses que pasó hubo un suceso en mi casa de votar no ella me encontró con otra persona con otra muchacha sí entonces qué pasa que no estoy entendiendo está bien espérate vamos a ir loñeñeco haga silencio entonces luego de que ella se dio cuenta de eso que tú tenías otra sí ella me decidió dar una oportunidad porque en realidad ella me amaba entonces decidimos quedarnos juntos para entonces y asegurarse que no iba a poder pasar nada de eso otra vez y se quedó ahí mismo en tu casa porque yo vivía solo tú vivías solía se quedó en tu casa y me dice que la que estaba ahí como la sacó ella de la casa no me diga y no me cuente cómo fue los vecinos sacaron ay dios mío pero estas son cuatro historias iguales y cuatro líos que sean en este programa de los libros esta noche este domingo será histórico mañana en los periódicos para los nombres de tu otro participante la sacó para poder a los vecinos y además tiene solo dueños y esto y cómo tú te quedaste y tu mamá como supo que tú te había quedado allá no en realidad yo venía del campo y yo estoy llamando no lo que pasó ya tú te quedaste ahí sacaste a la muchacha hiciste un lío y hubo que llevar de tu ropa quien te llevó tu ropa no yo no eso fue hace cinco meses y no ha salido de tu casa se enteraron de que tú viniste del campo pero para la casa de no yo llegué a mi casa primero de mi mamá y yo mami mejor que me está pegando los cuernos es verdad yo voy para allá ay no vaya muchacha y yo fui con todo y tu ropa claro yo fui con tu misma neta para que él no crea que yo fui a mi casa cuando yo llegué a ella pusiste maleta sacarte y te quedaste establecido y me quedé ahí nadie supo que nos casaba pero por eso le dije a mi mamá nos casamos cinco meses sin salir de ahí quién te va a imaginar no 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 ya qué papel yo voy a pedir qué bueno aquí están los de los santos van a posición de juego a ver cuántas manzanas logran sacar el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien 1 2 bien corre el tiempo ahí arrancan los de los santos ay sí mira y se le cayó la manzana jorge esa no vale tiene que hacerlo el mismo comienza viene de nuevo para atrás de atrás todo de hacerlo con mucha rapidez la primera vida del tiro como si fuera un maquetebolista sí 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 mira ahora viene la tata tanto agarrar patico patico está no patico no ya llama lisandra atrás de eso mismo la que está buena y no la esposa de patín la mujer del tipo de la que tú puedes le va a sacar lo que se comió no la apriete tanto por la barriga que esa muchacha tú sabe que tiene el comer un poquito flor dale ahí ahí tú puedes saber ahí dale con la lengua no mi amor con los dientes con los dientes dale patico tú puedes patico se acabó el tiempo vemos la repetición en pantalla en la repetición nos damos cuenta que también comenzaron a hacerlo con muchísima rapidez fluidez él trató de agarrarla descargarla en la que ella pudo agarrar lamentablemente se le cayó y cuando vino a agarrarla al final hicieron tres manzanas en un minuto y como quedaron estas cuatro parejas en el día de hoy no 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 Juan digo ojo porque no creo que no lo que dicen hoy es que toro pero Juan dígame Juan mi amigo Juan pues que participo en estos días y que tú hace por aquí Yo te voy a traer un manual de conductor. ¿Un que? ¿El manual del conductor? Déjame verlo. Ponlo para la cámara. Manual del conductor. Míralo ahí. Manual del conductor. Déjame ver. Déjame ver. ¿Y qué fue? ¿Y el manual? ¿Y para qué es esto? Para enseñarte a conducir. Qué cosa la tuya. ¿Y quién te dijo que yo no sé manejar? Yo te he visto dos veces ya. ¿Tú me viste cuándo? De vida no voy. ¿Y qué pasó? Lo mismo la semana pasada. No sabes parquearte. No sabes parquear. Ok. Ya bien. ¿Tú crees que con esto yo puedo aprender a manejar? ¿Qué tengo que hacer entonces? No, no así. ¿Cómo es? Tú lo vas a leer en tu casa. Ok. Pues yo te voy a dar de lunes a viernes una hora. ¿Vale esto? Sí. Ya. ¿Y con eso yo puedo aprender a manejar? No, porque voy a enseñarte la técnica de la calle como es, la señal y todo eso. Ah, ok. Aquí están todas las señales de tránsito. Ok. ¿Y entonces? Entonces los sábado y domingo te voy a dar a conducir. Prácticas. Exactamente. ¿Tú estás dispuesto a darme, me voy a enseñar? Por supuesto. Tengo que enseñarte a ver. Ok. A ver si tú por lo menos, pero como ya tú no puedes estar en eso. ¿En qué? ¿Cómo? Yo te voy a dar de la calle de conductor. ¿Pero me trajiste esto? Digo, tú sabes que yo soy un... Yo estoy muy complicado de lunes a viernes mucho. Y sábado y domingo, yo tengo que venir para acá los domingos. No, es que los lunes también están en el programa de lunes a viernes. Entonces, ahora yo no te estoy entendiendo. Pero tú tienes unos tips. Tienes tips. Espera. Yo voy a ver. Perdón, perdón. Yo no te estoy entendiendo. ¿Para qué tú me traes eso y tú dices que yo no puedo? No, porque ya tú eres un manate, tú no puedo andar conduciendo un vehículo. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que tú quieres? Oh, dime. Yo manejaste a ti. ¿Y para qué me traes esto entonces? Porque tú no necesitas eso. Ah, entonces, ¿para qué me trajiste esto? Ajá. ¿Tú no quieres que yo aprenda maná? Sí, pero yo vine para... Porque esa es mi tática. Para poder llegar a ti. Tú quieres coger trabajo en chofer. Ajá. ¿Y por qué? Yo manejo bien, hombre. Tú no puedes manejar. No, ya. ¿Y por qué? Yo no puedo manejar. Tú no te lo permites, ya. Tú no manate, ya. ¿Manate de dónde? Yo estoy en la televisión. Sí, porque este programa es tuyo y este programa. Sí. Ah, ya tú no estás alquilado, ya. Ya tú no estás alquilado, como estabas antes. ¿Con qué? Con Luisito, cogiendo Luchi, cuando estabas allá en San Pedro, buscando jaivas en el río Iguano, ahí. Ya tú no estás en eso, ya. ¿Qué pasa? Entonces, me da el chivo loco, ¿no? Y entonces, ahora yo tengo que manejar. Yo no puedo manejar, vas a manejar tú. Sí, porque esto fue. Esto fue, güey. Yo venía al programa, pues tú ves, me capé por ahí con los tigres. Los tigres me dejaron entrar, ¿no? Que eran levantados tigres. Yo me imagino. Yo vine otro día y concursé. Y vine a ver. Y vine a ver. Y vine. No, porque si ya no tienes me dejaron entrar. Está bien. Tejaron entrar por eso. Está bien. Pero entonces, ¿y tú quieres para ti manejar? Yo te voy a ir el carro a ti para que tú lo manejes. No, el carro no. ¿Es qué? La guava Mercedes Benz. Que tú tienes. No, el carro a mí. Tú tienes una guava Mercedes Benz. No, el carro. No, el carro. Y si yo te nombro como chofer, ¿qué yo hago? No, porque después de un chofer yo manejo lo que sea, pero en el que yo te he visto es una guava Mercedes Benz. Está bien. Está bien. Ok, entonces. Si tú eres mi chofer, ¿dejas de manejar? ¿Qué pasa? No, yo te voy a manejar. ¿Qué? Si tú quieres, tú vas adelante o hasta como tú quieras. Como tú quieras hacerlo. Yo no tengo ningún problema. Ya, está bien. Pero yo tengo que defenderme. Yo tengo que aprender a defenderme. No, pero tú tienes que estar en la calle. No, con los choferes. ¿Con qué choferes? Con los choferes de carro público. Esos malditos. Tú no puedes estar con los choferes públicos en la calle. No, pero tú eres el chofer de carro público. No, pirata. Yo soy pirata, eh. No. Yo soy pirata, eh. Yo soy el chofer de carro público. No es lo mismo. Está bien. Está bien. ¿Tú sabes? Ya, déjalo ahí. Yo quiero saber. Déjalo ahí. Tú. Tú sabes demasiado, Ñññeco. Por qué? Igual. Ya con el trabajo aquí, con hilo. Te, manso ahí. Te quiero, te quiero. Te quiero suchar para mí. Dame, Ññeco. Lo que tú también comés. Oh, pero Dios mío. Estos tienes. el entro en tal sitio Y entonces a ti, me quieres soltar el palo contigo, porque lo mismo es un chofer, que yo voy a trabajar aquí, después me voy a dejar el aguilón. A mi me dijeron que como tu perdiste la semana pasada, la semana pasada que tu perdiste aquí, que tu te pusiste a ensayar muchísimo, practicar. Ah si, ensayar lo de la botella, porque a ver si, pero ya yo no necesito eso, pero quiero estar contigo, ese chofer contigo. Para que tu vente cuando luches en la calle, que te estés buceando aquí, no, entra bien, que si o que, que si o cuantos. No está bien, está bien, vamos a hacer una cosa, guardame este libro ahí, ¿cuánto me va a costar este libro? ¿Cuánto me va a costar este libro? Ese libro vale dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Si. Tú ve, yo te puedo ayudar así. Porque mira, ve acá, ¿cómo que dos mil pesos? Pero aquí dice 500, míralo ahí. Pero espérate, espérate. ¿Qué? Tú y yo somos amigos ahora. Amigos no, tú conoces el tiempo, tú ves por televisión y te evito. Pero, pero aquí dice 500. Pero espérate, espérate, porque tú sabes que esa escuela es de un amigo mío. Ajá. ¿Y por qué tú me estás cobrando 500? Dos mil, si aquí dice 500, que es vez del libro. Pero espérate porque, ajá. Yo tengo que buscar también, ¿qué pasa? ¿El qué? Tú sabes que tengo que comer también, yo tengo que comer. Es más, dame mi libro, me voy de aquí. ¡Ahora sí, Ñeñeco! Díganme usted, ¿cómo quedaron las parejitas en este primer segmento de desafíos de pareja? Bueno, Águilo, entonces tenemos aquí que la tabla de posiciones hasta el momento es la siguiente. Los Aldaña tienen dos puntos. Los Candelario tienen cuatro puntos. Los Clases tienen dos puntos. Y los de Los Santos tienen tres puntos hasta el 90, Águilo. ¿Con quién aceptaste, Coray? Dígue, dígue tú. Ahora pendiente desde casa. A la gente desde casa a participar con nosotros en el Sumabien por 3 mil pesos en efectivo. Durante los comerciales van a aparecer cifras, serán siete cifras en total. En el momento que usted ve aparecer la séptima, pasar una raya a esas cantidades. Súmela y el total, publiquelo en la red social que utilice. Puede ser Twitter, Instagram o Facebook. Entre los que acierten, la semana que viene vamos a hacer un sorteo de 13 mil pesos en efectivo. Ñeñeco, pa'l figureo. ¿Qué tiene que hacer nuestra gente desde casa? ¡Águilo! Es sencillo. Aquí en este programa ponemos a que todo el mundo figuree. Los artistas no solamente somos nosotros. Aquí le ponen a usted que con el yo veo bien de bien como hashtag, usted suba una foto y la ponga en la red social de su preferencia. Cuando nosotros encontremos ese hashtag con su foto que dice yo veo bien de bien, la subimos para que usted figuree como van a figurear los que usted verá justo en este momento. ¡Chequense ahí! Aplausos 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 ¡Atención parejas! ¡Atención parejas! ¡Atención parejas! ¡Atención parejas! Esta es para los dos. Van a responder él, ella o yo. ¿Quién se levanta con peor humor en las mañanas? La respuesta es él, ella o yo. Lo escriben los dos al mismo tiempo. Escríbelo, Eliezer. Me muestran la respuesta a pantalla. ¿Quién se levanta con peor humor? Dice él que ella. Y ella dice que yo. Esto no te disculpe. Ahí no hay duda. No te sabe. Un punto de una vez. Próxima pregunta. ¡Aburrilla! Lo que más te atrae de Gisairis. ¿Qué es Eliezer? Entre estas tres cosas. Belleza. Su belleza. Puedes responder belleza. Su personalidad. Puedes poner personalidad. O el trato. Pones el trato. Baja la cabeza y me escriben la respuesta. Escriban a los dos al mismo tiempo la respuesta. Me levantan los dos a pantalla. Me dan la respuesta. Él dice que a ella le gusta. ¡Ah! Él dice que es su belleza. Y ella habla de su personalidad. Bueno. No hay coincidencia. Próxima pregunta. Le tocan golpe hoy. Y esta va para ti, Gisairis. Si tú ves a Eliezer en la calle con otra mujer. Una mujer desconocida. ¿Qué harías? Tres posibles respuestas. ¿Lo persigues para ver dónde van? ¿Lo interrogas cuando llegas a la casa? ¿O no dices nada? Y espera que te lo cuenten. Las respuestas son. Lo sigo. Escríbeme. Lo sigo. Lo interrogo. O lo espero que me cuente. Me levanta la respuesta a la pantalla. Y dice que me lo interroga. Y lo persigue. Sigue, dice ella. Ahora, ¿qué tú vas a hacer cuando te encuentres con él? Lo sigue. Y dependiendo de dónde. ¿Qué tú haces? Mandarlo para el otro mundo. ¡Ay! No hablamos. Un tallo, hostia. Esta mujer es guapa. Ella no permite que le hagan a ella lo que ella le hizo. Bueno. Vamos con la próxima pregunta. Chance para acumular un punto más. Luego de un momento de intimidad. Lo va a matar con los ojos ella, el águilón. Luego de un momento de intimidad entre pareja. ¿Quién se queda dormido primero? La respuesta es el yo o ella. Me baja la mirada. El yo o ella. El primero que duerme es. Dice que él. Y él dice que yo. ¡Ay! ¡Qué coincidencia! Coincidieron en esta. Tenían dos puntos y sumaron dos más. Llegan a cuatro los Saldaña. En este momento recibo a la próxima parejita. Se trata de los Candelarios. Preguntas para Juan Carlos y Yulisa. Tienen cuatro puntos. Pueden llegar hasta ocho. Si coinciden en la respuesta. Primera pregunta. ¿En qué es mejor Juan Carlos? ¿En la intimidad? ¿Cocinando o dando consejos? Intimidad. ¿Cocina o consejos? Es la respuesta. ¿En qué es mejor Juan Carlos? Me muestran la respuesta. Ella pone que Juan Carlos es mejor en la intimidad. Y allí se ve. Intimidad. Se ve, producción. Lo tienen ahí. Ahí está. Este fue el truco. Próxima pregunta ¿Qué parte del cuerpo de ella, Juan Carlos A ti te gustaría cambiar? Me escriben la respuesta Los dos ¿Qué parte del cuerpo de Julissa a Juan Carlos Le gustaría cambiar? Me muestra la respuesta a pantalla Dice el que la nariz Y tú estás muy segura de que también Ellos han hablado de ese tema bastante bien Cuando ellos discuten Esa es la ofensa que él le tiene Ay Dios mío No le gusta la nariz de ella Ya lo sabemos Próxima pregunta Si un león atacara a tu madre A tu pareja Y a tu mejor amigo ¿A quién salvarías primero? Respuesta Esas son las tres posibles respuestas Me muestran la respuesta a pantalla A mi mamá y a su madre Con la cámara prendía cualquiera Pero claro, ella que se muera Que se la come el león Y su mamá Primero está la santa madre Es así Próxima pregunta ¿Cuál es el momento del día Que más le gusta tener intimidad? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Me escriben la respuesta ¿Le gusta en la mañana, tarde o noche? Me muestran la respuesta Ella dice que en la noche y en la noche Ahí hay coincidencia Tenían cuatro puntos esta parejita Y cogieron ahora cuatro puntos más ¿Llegaron a ocho? ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Se conocen muy bien Reciban esta oportunidad Esta parejita está clavada Para el final Sí o sí Ahora llegan los clases Melvin y Giseth Primera pregunta para los dos Tienen dos puntos acumulados Y pueden llegar hasta seis ¿Qué fue lo primero que te enamoró De Melvin, Giseth? ¿Su físico o su personalidad? Me escriben físico o personalidad Lo primero que le gustó Lo que más le gustó De Melvin a Giseth Bueno Me muestran la respuesta a pantalla Físico y él dice Ella dice que personalidad Él era Él pensó que estaba bien de físico Pero de personalidad Es que a ella Fue lo primero que le gustó Él creía que estaba acabando Próxima pregunta Si pudieras pedirle a Melvin, Giseth Que te diera algo Que es solo de él ¿Qué le pedirías? Su billetera Ay Su clave para las redes sociales Buscando problemas O la clave del celular Cartera Clave celular o clave redes Me muestran la respuesta a pantalla Clave del celular y la clave del celular Ah, ok Que no la tiene No te pongas preguntas Giseth no la tiene Parece como que se la ha pedido En otra oportunidad Próxima pregunta Si ella tuviera una nacionalidad distinta ¿De qué país tú crees que a ella le hubiera gustado ser? ¿A dónde a ella le hubiese gustado haber nacido? Me escriben A la respuesta ¿De qué país? Me muestran la respuesta a los dos Y ahí dice que en Estados Unidos Y en esa Coinciden ahí Ay, pero ese es el mantrón Eh, ahí Próxima pregunta ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron intimidad? Me escriben la respuesta Pero ven acá Me escriben la respuesta Probe acá y los Me muestran la respuesta a pantalla Antes de ayer Hace tres días Ayer Oye Hoy Ayer Y antes de ayer Vale, hombre Ahí hay coincidencia Lo tienen bien claro Tenían dos respuestas correctas Sumaron tres Y tienen cinco Ahora recibimos a la última parejita Se trata de los De los santos Primera pregunta Para Jorge Y Lisandra Ella generalmente es Optimista Pesimista O realista Me escriben esa respuesta Baja la mirada Y me escriben la respuesta Me faltó loca Me muestran la respuesta A pantalla Realista Y realista Ahí está Ahí coincidencia Próxima pregunta ¿Qué parte de tu cuerpo Que se pueda decir en televisión Crees que a él Le gusta más de ti? Oh, yo te dije Ey, Ñeñeco Ayúdate A ver, a ver Me muestran Escribe la respuesta Me muestran la respuesta A pantalla Ella se ríe Ya ustedes leyeron Yo lo voy a titular A mí también A mí no No lo leas Pero a mí también Las pompis Lo pusimos así Vamos a ver Próxima pregunta ¿Cuál es el nombre De la amiga De ella Que más mal Te cae? Me escriben Esa respuesta A vos El nombre De la amiga De ella Que más mal Te cae Me muestran La respuesta A pantalla Ella dice Que Tati Y ella dice Que Katiuska Y tú dices Que Tati Ay, 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 ay Atención a esas dos amigas Exacto Una de ella Y una de él Esos fueron Ahí se cruzaron Próxima pregunta ¿Cuántas veces A la semana Ustedes? Ya, ya sé Le escriben La respuesta Me muestran La respuesta Cinco y cinco Oh Hay coincidencia Ahí también Oh, Dios Tenían tres puntos Que va a secar Ese muchacho Tenían tres puntos Y coincidieron con tres Y llegaron ahora A seis Dígame, Yeñeco ¿Cómo quedó La tabla de posición? Claro, y no Vemos a ti Que los Vemos antes Tienen seis puntos Y los Candelario Tienen ocho puntos Por ende Esos son los que pasan Al final ¡Veo Carmencita! ¡Veo Carmencita! Yo quiero un buen Candelario Para andar en mi peca Dinero apartamento Y operé mis gualepas Yo quiero cuatro 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 Pat koncita la chateadora Cuénteme Carmencita querida ¡Ay! ¿Qué swing tiene Carmencita? Cuéntame Bien de bien Mi vida Que bueno Con dolor en la espalda ¿Qué te pasa? Ay, porque esta vaina pesa ¡Ah! no pero es que tú sabes que toda la belleza cuesta si porque yo fui que le pide este número y hablé de la asociación de asociar y entonces como que esto era continuación a parte de la parte 2 asocia bien asociación de chapeadora de entonces como yo te explique que no estamos estamos en el gremio muchas compañeritas ya de favor y no ya ni paulino ya no está mandando envejecientes y hay varios asilos no 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 ella no está mandando a nosotros porque hay mucho viejo con cuarto con ya ni en esta asociación que dan que dan es una búsqueda es una búsqueda viejo con cuarto porque no es la que ya va a cargar con los viejos pobres porque esta asociación se formó pero para viejos que tienen viejos de nutridos de esos viejos cacarrañosos entonces vamos a hablar sobre cuál era el eloga y la mítica de esta asociación de chapeadora de viejos enfermos nosotras sólo vamos a permitir que lo viejo no toquen ligeramente entiende porque no podemos sofocarlo mucho ni darle todos los trucos ni emocionarlo mucho porque hay muchos que han muerto ahí mismo no queremos un viejo y sirio no queremos que ellos se emocionen y vainas y entonces me entiende uno no uno no va a ver nada porque que va a haber uno pero ellos viven su muy a esa edad tú lo mata con cualquier cosa hasta como muñequitos plebe hay unos muñequitos plebe yo tenía un viejo que yo lo ponía yo le ponía a esos muñequitos plebe y yo la madre que yo no hablaba también le haremos su bailes eróticos pero también sin tocar uno lo elevar y vaina cuando ellos están en su camilla si uno va con su vividor y con su vividor y ellos con su suero hay uno que se despegó luego la vainita del suelo y una cosita que te metí ahí él le vengo y fue así que lo único que muere el ánimo entonces íbamos a darle bailes eróticos coquillita también estamos preparándonos el grupo de chapeadoras de viejos para darle mangucito porque yo a veces lo tiran para afuera de uno con este dejo fue a les recoge y él trae su puré de papas sí yo pensaba que usted era más convencente sí con el dedito no el puré de papas guapas también le vamos a jugar al avioncito como a los niños avioncito, 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 masajitos en los pies, su baño de mentón no importa nosotros estamos capacitadas para darle olor la chapeadora que no huela a mentón no puede trabajar con viejos con esa asociación porque es uno de los componentes más importantes requisitos le cortamos los pelitos de la nariz ay que bien y a esos viejos se les ponen unos tocones y por la pobreza y por aquí ay ya se les salen dos afros por aquí y unos tocones largo yo no sé por qué diablo que a esos viejos le crecen tanto esos pelos me entiendes sí porque ellos ahí nada más ellos se ponen lampino del cuerpo entero pero y ahí tú en cuera están lampino porque los cabellos se le cambian y a la cabeza de tu aparte pero aquí en la nariz pero largo largo que salen para afuera y bro y también ahí se le ponen dos afritos en la cosita ahí en el témpano también le vamos nosotras mismas nos vamos a trujar la sábana y se van a ropar con ella para que tengan sábana con olor a joven porque eso también lo estimula ay que bien es decir ropa interior se la tiramos no no me digas no sí en la camilla eso le levanta el ánimo lo levanta todo entonces también nosotras nos estamos preparando ¿para qué? la asociación de chapeadoras de viejos enfermos para la caminata en silla de ruedas pero nosotras por el jardín de la casa lo llevamos nosotros en cuera en pelota y ellos en silla de ruedas pero por favor eso es y ese espectáculo eso es una cosa maravillosa eso es por eso hay que pagar el doble por eso hay que pagar el doble pues ya lo saben a nuestras amigas a ver al ver y a todas no me mencione el nombre no porque ya no lo niega no todas las que se han inscrito y muchas que están hartas de bregar con jóvenes porque con los jóvenes no hay vida y están dispuestas a trabajar con los viejos enfermos talla que son unos números con esos numeritos ustedes lo van zoomando lo ponen en cuaderno lo anotan lo zooman y cuando salgan siete el total lo pone en la red social de su preferencia ¿verdad que sí? claro usted lo pone en la red social de su preferencia con el hashtag suma bien si usted acertó puede que la semana próxima saquemos su nombre como ganador de tres mil pesos ¿cuánto? tres mil pesos ¿cuánto? tres mil pesos y desde casa la hora del figureo llegó pendiente pendiente poste usted poste la foto que usted tenga con su familia viendo el programa en el barrio donde sea ahora póngale la etiqueta yo veo bien de bien para que se vea en pantalla como van a salir estos ahora ahí están ¡Gracias! Atención parejas anímense a participar con nosotros en desafíos de pareja llámenos al teléfono que aparece en pantalla en horarios de oficina de lunes a viernes para que vengan acá bien de bien a llevarse diez mil pesos en efectivo ¡anímense! participe con nosotros diviértanse y ganen los domingos a las ocho de la noche por Teleantillas eres tú familia llegamos a la parte final a la definición del desafíos de parejas del día de hoy acá están los candelarios la primera pareja que llega a ocho puntos en la temporada que tenemos y están los de los santos que consiguieron seis pasaron a luchar las dos por los diez mil pesos en este momento ya ustedes están en igualdad de condiciones el juego es como sigue este jueguito le ha gustado mucho a la gente la botellita le muestro el video para que sepan que tienen que hacer bueno ahí vieron tienen un minuto en esta oportunidad tienen un minuto para jugar los dos tú tiras primero el tira después tú tiras siguiente y el tira después hasta agotar un minuto la parejita que logre colocar la mayor cantidad de veces la botella parada se lleva los diez mil pesos una vez tú juegue o ustedes jueguen le toca ejecutar a ellos de acuerdo el tiempo toma la botella en la mano el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien cualquiera de los dos puede comenzar de lo que tienen que alternarse un dos bien corre el tiempo ahí está la primera que la tira Juan Carlos no lo logró ella la tira tampoco lo logró vamos Juan Carlos no lo logra Julissa no lo logra Juan Carlos le toca ponerla no lo hace un minuto va corriendo el tiempo ahí la primera ahí hay una colocada Juan Carlos la tira y se le cayó la próxima ahí la segunda van dos van dos la tercera y se le cae a Juan Carlos le toca a Julissa que ha cogido el truco pero ahora la lanzó como muy alto pienso yo no sé ahí se quedó esta Julissa la ha colocado dos veces Juan Carlos ninguna igual valen las dos de Julissa para la pareja de los candelarios dos ahí se cayó ahí vamos a la tercera no lo logra Juan Carlos Julissa la coloca la pone y se le cae la tira la tira la tira próxima tampoco ahí está Julissa ahí Juan Carlos no ha puesto la primera dos tiene Julissa y el tiempo va corriendo en pantalla lo vemos cuando se acabe ahí la logró la tercera tiempo tres veces lo han logrado los candelarios ya ustedes saben ustedes para ganarles a ellos solo tienen que colocarla cuatro veces menos repirate Juan Carlos te iba a jalar los moños ella si tú no la ponías por lo menos una vez ustedes juegan cualquiera de los dos primeros de acuerdo o primero el tiempo corre cuando diga la palabra bien un dos bien arrancan los de los santos la tira George y no lo logra Lissandra lo tira y no lo logra Lissandra de nuevo no lo logra Jorge la pone tampoco lo logra tienen que lograrlo cuatro veces en un minuto para llevarse los diez mil pesos los diez mil una ahí está ella lo brinca ahí casi lleva a la próxima le toca a ella ojalá se recuerde no memorizó el movimiento hay dos solo dos más ahí lo tiró muy lejos hay tres una más y se lleva felicidades ahí están a los de los santos se llevan los diez mil pesos vengan a contarlo Lissandra y George mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil nueve mil y diez mil pesos felicidades señores pendiente pendiente desde casa usted puede participar con nosotros puede seguir participando con nosotros y ganar tres mil pesos en efectivo en los comerciales vienen apareciendo cifras cuando aparezca la séptima pase raya y ese total publiquelo en twitter o en instagram o facebook con la etiqueta suma bien y la semana que viene entre los que acierten rastreamos ese número y puede llevarse tres mil pesos en efectivo y la hora del figureo aparece cuando usted poste su fotografía en cualquiera de las redes ahora sí tiene que poner yo veo bien de bien y sale en pantalla como saldrán estos ahora ahí están aplausos y se ¡Suscríbete al canal! 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 y entonces en eso tú sabes en ese momento que la conociste si estábamos compartiendo no pero yo realmente estaba tan bajo perfil que eso fue lo que le llamó la atención a ella porque todos los tíos tan sofocados con él y yo estaba tranquilo mirando para allá porque ya está ya para ver la reacción tiene que exigir cuando está en ese cuento como la conociste triste pasión creen que bailando y vaina porque estábamos una fiesta de la humanidad de la mano en pasión y ella trabaja en pasión y era una figura pasión no se raro cuando hacíamos el tripletazo yo estaba nómada del mundo inocente del mundo yo fui a un show ahí en pasión y yo veo esta discoteca tan monstruosa y me ponen en un camerino estoy ahí y de repente digo tengo la vejiga llena me pedí permiso para salir muchachos soy lleno de habitaciones y yo y mamá y veo todas estas mujeres con tatuajes oye mi toda esta habitación le digo pero que a qué fue que me trajeron aquí esperate esperate estas mujeres sexy estas mujeres protuberantes pero unos maquinones le digo oye pero a qué fue que me trajeron aquí ay dios mío y entonces yo asustada ya tú sabes porque yo dije cuidado si van a hacer tráfico conmigo aprovechar al joso que está ahí para decirle que su película en todos los cines hubiera sido éxitos que se encuentran así entre más y él y yo alquiler que lo encuentre busque el alquiler a propósito de la película alfonso que tal cuéntame un éxito yo estoy feliz de la vida con una película diferente como tú la habilidad promocional yo no quiero decir diferente porque yo digo que el mismo género de loca y atrapada de junio yo he hecho películas y también lo que pasa que la comedia lo que deje el billete tuve y como uno tiene que hacer riesgo si el billete está en la comedia qué pasa contigo que vuelves a este género no porque uno tiene uno tiene que variar en la vida o sea después del encuentro me imagino que yo voy a hacer una comedia voy a llamar chel y voy a llamar manolo voy a llamar a buscar el piano porque esos son los únicos capaces de hacer humor pero son los mejores entonces en todas partes del mundo a los humoristas lo tienen un pedestal muy alto aquí también pero déjame decirte que en eeuu en europa los comediantes son dioses porque que no lo mismo hace llorar a la gente que hace la reina y es diferente por su forma en reír hora y media para que tú veas lo adora yo el que me hace reír lo adoro las veces que yo he trabajado con chedi con manolo con con franzuero nunca se me olvida la línea de franzuero era tú te crees que yo soy un relajo un relajo un monigote yo lo puedo decir a mi estilo a mi estilo si tú dices eso no hay problema oye lo que él dijo tú te crees que yo soy el acordeón de pepita la grande para que me para que me estés a maquillar jamás en la vida que hubiera escrito una línea así jamás para eso lo contrato esa es la idea ya lo sabes que bueno son genios son genios pero esta película con una muchacha linda con la hija de con la alemana está buena toda aquí luego oye pero qué casting se besan mucho en esa película porque yo nada más voy si se besan se dan su piquito se dan su piquito pero es para toda la familia porque no hay necesidad es una trama muy chula el trailer está o sea una vaina ese accidente o sea ya de que uno ve lo del accidente ya uno quiere ver ahí voy aquí lo pero la gente la pregunta para ti que yo estaba viendo en el cine el tráiler de la película y mucha gente me dijo como que el tráiler junto a la película porque la película que no puede decir eso porque ellos no saben lo que fueron a verla ya lo saben exacto pero nadie sabe que el personaje por ejemplo demás y él tiene pene que el tráiler que el tráiler que él nadie lo mata el papá cuéntame de ti el accidente a nosotros nos dejó en vilo por un tiempo en tu cama porque por evitarme problemas pero ahora es por ti mi mamá y yo di mucha mucha rodilla aproximadamente como 10 meses de la operación y todo ha estado convaleciente todo este tiempo no hay aproximadamente como cuatro meses y pico ya me recuperé recuperate y qué has hecho en estos días bueno después de eso seguir cantando seguir sacando temas por ejemplo como fuerte maya que fue si un palo pero me refiero a tenido movilidad artística viaje a europa duré casi dos meses como después de ese tablazo que tú te diste pero después del tablazo que tú te diste tú fuiste a europa eso fueron muchos días el vídeo también de ella es lo logré hacerlo ya que bueno aquí no si ya estoy caminando es bueno así te vimos cantar el principio del programa y todo muy bien nos alegramos todo yo digo que todo es lo que tú pienses tú piensas positivo así será agarrado de dios y pensando positivo todo se logra en la vida me tengo que parar de aquí lo más pronto posible dios mío ayúdame y me tuve paciencia y en realidad fue un logro el mismo médico me lo dijo que fue un logro que me recuperé tan pronto así es bueno señores vamos a una pausa vamos a una pausa y al regreso nos vamos a seguir interactuando en nuestro programa hoy con estos invitados estelares más cierta veras reina de belleza se ha destacado muchísimo como actriz también hoy está encantando alfonso rodríguez que la ha tomado varias películas ya está cuánta va contigo de la primera no de la primera pero vienen más vienen más gracias pero una tú la tiene como una musa porque es para ir para abajo estábamos ella a todos los lados promocionando a mí me miré a tu nombre está bien ya regresamos de vuelta a la misa y el vacilón de bien de bien hoy con crazy design y parte del elenco de la película el encuentro por supuesto encabezado por su director productor el hombre que cuenta el dinero que factura divide de todo el numerito la pregunta la mamá si yo pago bien no tu padre no a que mamá tiene su precio a partir de fondo que estableciste ese precio no yo comencé con un número era un personaje incluso hasta no era tan tan protagónico me puso un buen número y luego la segunda película le subido y medio que yo ya me le dije por mí me doy medio pide tanto que te lo van a dar para mí me fui con dos y medio más por encima de lo de la historia o sea que llegaste a mí para mí que paga mejor y tú lo pagas cuando se contrata se lo paga ok diga meñeñeco crees y sin el que ocupa por qué porque después del accidente él quedó con un trastorno de sexualidad que sí 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 ahora dije dije que ni mario mi mario como así no yo siempre he tenido eso con la sociedad que esa sociedad genera dinero y genera dinero porque donde hay un gay hay cinco mujeres lo que le gustan lo que le va a gustar a la mujer este es el mejor por ahí yo tengo médico que por ejemplo con el que abrimos el programa a favor de crey si tiene la particularidad de que tiene un timbre de bosque desde que tú lo identifica y el otro cuando tú oye a él tú sabes que es crazy que está cantando que tiene que ver con la relación de pareja y los celulares todos nosotros tenemos celulares tú tienes dos celulares tengo entendido yo no tengo dos celulares nunca he tenido dos y ni me gusta no entiendo porque tampoco tiene dos parejas es una o ninguna y si hay que quitarse uno para ponerse otro que como tres o cuatro celulares no tengo uno uno solo y lo veo poco a mí me llaman más para cobrar que para no me diga sí pero tú producen diez rinquetazos nueve son gente que tú tienes yo necesito yo quiero yo quiero yo quiero yo necesito yo necesito yo necesito y una de cada uno cien llegó la moronga pregunta blazo cuando te llega pero le da para repartir para recibir todas las demás llamadas no vamos con este tema los celulares y la relación de pareja antes vamos a ver qué piensan cómo se expresan nuestros opinólogos ahí está ahí lo no hay nada que incomode más que tú no muera a las 11 de la noche gozando sola en un whatsapp y tú te dejaste como que te da un dolor aquí eso es lo que es una vagabundería porque ahora tuve viejo niño de tres años de cinco años y que está echando viendo mujer en cuera viendo en tu cuera es una vagabundería mira yo tiene una relación excelente con una chicuela y mientras yo estaba besando dándole un beso ella era chateando chateando y el nombre de Corídez lo escribió con K al hijo mío yo lo acecho y me escondo a ver lo que que está hablando en esos celulares ah digo hazte usted esto que es lo que quiere y le doy su tabana sabes que uno de los números de tú sabes de la segunda base lo pone tío fulano tío Alberto y en esto ya me tira tío Alberto está bueno el bambino va para acá tío Alberto tiene 90 años entonces ya me tira tío Alberto está tirando digo ya le da es que no le da no te lleve de él porque fue el que me tiró sabes un expediente tuve un calentón tuve que haber un mes sin salir de la casa y luego ya me tiran acechado entonces yo me codifique tranquilo claro que sí yo dije yo voy a vengarme lo que me hizo dije yo lo voy a revisar y ahí encontré varias fotos de un grupo de caballeros con uno cuerpazo dije bueno Corídez vete recogiendo que a ti te van a dar una bota no es que yo no tengo marido ni tampoco sé dudar a veces yo lo compro y se me pierde él tiene una experiencia muy negativa con eso ahí lo ay no ya yo no hago eso es que el que busca no tiene valor para asumir lo que va a aguantar lo que va a encontrar entonces tú te pones a buscar te apuyando entonces yo no busco yo no me mortifico porque una vez yo ayer un mensaje hola mi amor estoy aquí pues yo sabía ya lo que era porque yo estoy malo del corazón yo me puedo morir yo no puedo estar jodiendo mucho aquiló el hombre jodido no puede estar buscando mucho que usted no está manteniendo usted tiene que coger lo que le den que usted no está manteniendo la vaina como es usted tiene que quedar tranquilo el jodido no tiene vergüenza el jodido no tiene celo el jodido no puede tener nada de eso ¿qué es lo que tú me vas a dar amor? el amor yo cojo pues ya tranquilo no te esfuerces tu vida hipópica un celular es una relación de pareja falta de falso son los celulares una distracción en la pareja realmente si porque ocupa tiempo realmente las redes sociales se ha convertido en la posición número uno de lo que es por ejemplo por ejemplo en el caso uno como artista de promocionar tu tema de lo que sea o sea es una distracción muy grande realmente y eso afecta con tu intimidad claro porque realmente uno quiere llegar a su casa a descansar y todo eso pero esa cosa de las redes sociales se ha vuelto un vicio realmente la gente está mayormente con un teléfono en la mano que viendo la propia televisión y tú has tenido problemas con alguna pareja por el tema del celular bueno debo admitir que mi expareja si me decía amor ya no trabajes más estamos aquí tenemos pasémosla bien yo si era muy atenta y lo soy como mujer pero te toma tiempo por ejemplo dame un segundo que tengo que hacer un posteo ¿qué? ¿qué es eso? o sea el hombre no entiende nada de eso ni menos si no del medio entonces espérate mi amor porque estoy trabajando bueno sí ok entonces tú no porque tal producto tal cosa distrae un poco entonces hay que educar un poquito eso y yo pienso que hay que cambiarlo porque es que no estamos perdiendo a nivel de pareja en ese sentido ya ¿te ha tocado revisar por casualidad o te han revisado a ti Alfonso el celular? no a mí no me revisa un celular porque ¿por qué? no me han encontrado ya ¿y qué tú piensas de la pareja que suelen revisarse los celulares? no yo creo que es una falta de respeto tú lo tienes con clave phone no abierto tú lo quieres ver para que lo revise y a ti te importa que lo revise cualquiera porque un carajo que lo vea pues yo no tengo nada que esconder además yo creo que es una falta de respeto si tú me vas a revisar mis celulares a escondida si tú me lo vas a revisar y dices pero esta meto tu celular que te voy a dar una chequeadita y yo yo dele sirve a usted misma oh pero mira que bien eso es una porque que oye me oye porque lo han pedido mira las mujeres que aplaudieron al bolso señales al bolso presidente pero espérate líbrate tú que uno le ponga la mano el teléfono pero espérate que él me ha dejado él me ha puesto una de pichuqui porque es que las mujeres de uno tienen clave ok ahora voy a hacer el mío no tiene clave pero ella sí clave y tú la ves ¿en serio? porque uno lo coca esa es la clave ¿tiene clave? no ¿cómo que no? no te hagas no yo no tengo clave yo que no tiene marido no tengo quien me lo revise ella te puede decir lo que ella quiera oíste por ahí atrás salió que eso que eres tú no vayas con eso que Chedi tiene que tener como 10 claves 10 claves para ver la foto para desbloquear el teléfono normal yo nada más brecho ¿cómo? en los celulares yo brecho no la vida ajena pero si me haces respeto a tu pareja tú lo brecho a ver a ver que es lo que tiene y tú le dala ahí y le comenta de hecho yo tengo una un sistema que cada vez que una locotrona le comenta me suena un pitico ¿cómo la cosa? explícame esa vaina ¿cómo así? tú tienes un detector de cuero puesto ahí tú le pusiste un chique tiene un detector de cuero ya lo sabes ya lo sabes suena un pitico eso me lo mandaron del Perú del Perú ¿sí? ¿sí? eso no ha llegado al país Chedi del Perú eso no lo tengo yo por eso es que tú y los peruanos yo tengo una relación conmigo me dice pero hasta luego ¿cómo lo supiste? porque el celular tiene tú sabes que la mujer mala y degenerada por la foto porque hasta el perfil dice cuando mujeres malas ¿cómo es que se pone? la mujer mala el perfil lo dice una mujer que se tira una foto enseñando la teta de arriba para abajo o una aquí enseñando la chapa de atrás o una sacando la lengua o una corte en la cama di que bendecida o sea hay muchas poses que desde que que hablan de la personalidad entonces el celular tiene un chip que por la foto te dice que es una vagabunda pero eso te llegó a ti del Perú pero eso no ha llegado al país eso se inventaron los incas ¿cuántas veces tú por ese chip? ¿quiénes son mañonios? eso es una vagabunda por eso y se los mandaron de regalo dígame Ññeñeco eso que dice que hay muchísimas agabunda que no se tiran con otro así y son como por ejemplo esta que tú conoces que trabajas en este canal pero por favor Ññeñeco no me hagan eso que no de eso aguanta eso ¿quién es mañonio con su celular? ¿el hombre o la mujer? la mujer es más celosa no le gusta que le pongan la mano tú no tienes problema con el celular no yo vamos tranquilo tú también lo tienes así desbloqueado como lo tiene el poste no pero mi clave se la sabe Sandra se la sabe Sandra porque tú te quitaste pero espérate porque tú no eres fácil crece lo que pasa es que Sandra se te amó y no y yo sé lo que ella habló contigo que bueno que yo me casé que se quito ella le dijo oye porque era mujeriego bien era mujeriego bien pero una vez a una fiesta llevé yo a la abuela mía y lo encontré en el baño besándola a la abuela yo te lo juro a la abuela a la abuela le la llevó para el baño una mujer que es fan de levantamos de la cama con pamper a una fiesta él se la estaba comiendo en un baño ella quería un niño con la boquita rosada lo que pasa es que el hombre lo hace la mujer y Sandra tiene demasiada calle entonces ella le montó le dijo oye lo que es contigo manito tú quieres esta máquina tienes que quitarte porque han surgido muchas locotronas tirando hay una por ahí que es ese guayón hay una venezolana espérate no me de ese guayón no déjate eso águilón lo que tiene él es el mal cantony de este país es crazy que todas las mujeres lo quieren porque tiene una fama muy su... águilón hacemos una pausa ya regresamos más ay Dios mío qué gracia ahora va el sorteo correspondiente al domingo 26 de febrero del suma bien claro donde con la sumatoria de 4,812 si usted acertó y está aquí se ganará 3,000 pesos ¿verdad que sí? claro que sí vamos a sacar de inmediato al ganador o ganadora con el que puede ser en risita buena mucho que jola exactamente para ti porque para mí no oye ahora pregando en serio tía atiende aquí lo dice que la ganadora es nada más y nada menos que léelo léelo tú no sabes leer dice aquí que es Marta Indira y Indira Beltré Cordero ahí lo leía al revés por ahí por el papel ella es la ganadora de cuánto ñiñeco de 3,000 tú lo luce ella usa en el suma bien con el hashtag suma bien que el cantidad total es 4,812 felicidades querida Marta cuando vengas por aquí me da mil de eso y tú coge dos mil nítidos así que siga usted con bien de bien y el suma bien aplausos Bueno, señores, de vuelta a la Missy del Vácilón. Aquí se ha hablado de dinero. Se ha hablado de todo. Aquí se ha repartido de todo. Mira cómo están estos dos negociando aquí. ¿Cuál es la próxima película? Nunca asustás. Óyeme que te estoy hablando. Nunca asustás. Óyeme que te estoy hablando. Nunca asustás. No, porque fue que en esta, oye. Yo lo pedí. Perdón, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, un análisis. 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 Yo lo pedí y me dijeron como que, bueno, pues vamos a tener. Digo, bueno, ustedes son los que saben. Ustedes son los que saben y me fui. Yo dije, bueno, me sacaron. Oye, oye, oye. Nunca te lo voy a sacar. Así es. Mira que son tantos. Te buscan el millón. Así es que bueno. Ya lo sabes. Así es que bueno. Bueno, esta película, cuéntame, mi cielo, tu impresión cuando viste el estreno, cuando viste la película. Ustedes se reúnen antes del estreno para ver la película. ¿Tú lo haces con tu talento? Sí, claro. La vimos antes. Pero ya terminada, no en el primer corte. No, no, no. La vimos antes de terminada para ver qué opinaban ellos porque yo oigo mucho a la gente. Sí, la vimos antes y luego de ver la reacción de la gente estoy súper agradecida. También agradecida de Dios, Aguiló, porque desde el primer momento ha sido tan emocionante todo el trascuncio y ver la reacción de tanta gente, joven, tanta gente, ver la película y aceptarla. La verdad es que solo me resta decir gracias. Amén. Señor, ¿y usted qué va a hacer en lo que resta? Bueno, vieron un video de una canción que se llama Yo Tengo Eso. Es un track que hice. ¿Qué es eso? Yo Tengo Eso. Yo Tengo Eso. Eso es lo que yo quiero que tú expliques. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tú sabes? ¿Qué es lo que tú tienes? No, porque ahorita está. Arrancate con la del besito, mi marido. Mi marido. ¿Y tú tienes eso? ¿Qué es lo que? Yo Tengo Eso. No, que todo. Algo que identifica a la gente de la calle, los tigres que tienen su dinero. Bacanería. Que le gusta flotar a botella. Que tú eres la para y tú eres la para. Yo tengo eso. Yo voy a hacer el video de esa canción. Vengo con el video también de mi marido, de la canción que cante ahorita. Viene con ese video. Y entonces ahora vengo también con un tema romántico, como fue el tema ahora que te vas. Ya. Pero vas a cantar con todo el video, que espero que la gente lo acepte. Y en dos meses viene también con tu producto. ¿Mi producto? Ah, sí, claro. ¿Qué nombre le van a poner? No, se llama Jacob Rafael Colón Berrocal. Oye esto, ya tiene Jacob Rafael Colón Berrocal. No, no, pero lo van a matar muchachito con ese nombre. Ay, Dios lo libre. No se lo pongan tan largo. No. Que después de escuela le hacen bullo. Eso es lo que pasa. Con Jacob, oye. Con Jacob también. Jacob está bonito. Pero esa vaina es tan larga. Rafael. Y Rafael. Y Rafael es menor a quién. Jacob, ¿cómo sube? Jacob, entonces escribe J-A-Y-K de kilómetro O-N. Ajá. ¿Cómo sube? Jacob. No, entre buscando nombre, hago un nombre bonito. Ya, eso no es bonito. Mira, una de las cosas que a mí no me gusta mucho ir, le pido al señor cuando hay media tú, yo nunca voy al programa de Tremo, ¿cómo es? De Tremo Extremo. ¿Por qué? Porque las pocas veces que he ido, he sido muy maltratada en este programa. Ajá. Por Caroline Aquino. Ay, Dios, no me diga eso. Por Sandra Berrocar. No, ¿y por qué? Por Nayoni y por la, ¿cómo es la carita? No puede ser. La carita jala. Ay, carita jala. La carita jala, ¿cómo que sí? Y la yuvelki. La yuvelki. Oye, esa mujer, nunca lo había dicho en televisión, y tú me disculpa, que aproveche tu televisor, tu medio, pachimía. No, mi amor. Esas mujeres, cada vez que yo voy a este programa, Aguiló, estas mujeres no se meten al camerino. ¿Y por qué? Entonces, ¿tú sabes dónde es que ellos están? En el área donde están los padres, en escenografía. ¿Por qué? Para no estar en escenografía. Ay, 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 ay. Un odio que me tienen. Ok, de eso hay, de eso hay. Envidia, eso es envidia. Vamos a cerrar el programa con un juego. Es seccionario, ven, elige uno de los sobres para poner el ejemplo contigo y ver de qué se trata, para que ellos vean de qué se trata. El rojo intenso. El rojo intenso. Ok, está bien, vamos a ver. Aquí te queda. 101 lugares para tener relaciones sexuales antes de morir es el título de un reality show inglés, una película francesa o un libro. Eso no es 101 dálmata. 101 lugares para tener relaciones sexuales antes de morir. Un libro, una película. ¿Una película francesa o un reality show inglés? Ya. Yo quisiera que fuera realidad. Vete por tu género, mami. No pienses más. Vete por la película. Una película francesa. No, ay, que diga, decía, un libro. Se trata de un libro que invita a romper la monotonía e inyectar un poco de adrenalina con tu pareja. ¿Y ya tú lo leíste? Tú lo estás poniendo en práctica. ¿Tienes la mami? La mami va leyendo vaina, patativo. El libro ofrece un ranking de colchones alternativos, camas diferentes donde tú puedes tener encuentros íntimos con tu pareja. Yo sabía que eso era un comercial de tielo todo. No, no, no. El conchón. Alfonso, ¿cuál eliges? El rosado. Que te queda bonito. El rosado te queda bonito. Le gusta el color rosado. Alfonso, ¿cuál de estos animales es usado para dar masajes? ¿El conejo, la tarántula o el elefante? O el hombre. Por eso me metí sin mentir. Mira, el degenerado que busco es uno de esos tres. Deben de matarlo. Es lo primero. Es lo primero. Pero vamos a decir. Vamos a decir una respuesta. Vamos a decir que el elefante. Es correcto, Alfonso. Esa trompa. ¡Vamos! No más tú sabías eso. Es correcto. Le pueden dar su fuertazo. En Jamai, un parque temático de Tailandia. Oigan esto. Está especializado los elefantes que ofrecen masajes especiales a cargo de estos paquideros. Que no se equivoquen. Decenas de turistas, señores. Hacen fila para experimentar durante segundos que los elefantes hagan masajes en la espalda con la trompa y con sus patas. Yo dejaría que me pongan las patas. Tremendo masaje. Que no le toque un elefante gay. Soy de aquí. ¿Cuál es tu sobre mi corazón? Para que tú veas. Yo dejaría que me pongan las patas, pero la trompa no. Ay, qué linda. Tú eres muy sensible. Tú eres muy sensible. El verde. Esta vaina. La trompa. Boy Guide. Aquí está. Las patas no. Las patas sí, pero la trompa me daría frío. ¿Qué es la...? La sensibilidad. En esos momentos uno no está exigiendo. Uno a lo que esté complaciendo. ¿Qué es la filematología? La ciencia de los besos, la ciencia de las caricias o la ciencia de los mordiscos eróticos. Oh, wow. ¿Cuál te gustó más? Bueno, a mí me gusta la de los besos. Esa es. Pero entiendo que... Esa es la respuesta. Ah, pues dejémoslo ahí. Esa es la respuesta correcta. Esa es. Besar es un arte, pero también... En otra palabra, chula ahí. Una de esas. Es una ciencia para eso. Es una ciencia. Las últimas investigaciones en cuestión de besos aseguran que intercambiar la salida ayuda a elegir mejor a nuestras parejas. ¿Tú sabes qué? Es decir que a partir de ahí. Aprovecho y digo, el beso es tan importante. Ajá. O sea, todo empieza por ahí. Un hombre que bese malo, por favor. Ya. Por favor. Te ayuda la filematología para descartar. Claro. Contigo quedó una más. La última. ¿Cuál de estas acciones pudiera ser perjudicial para la salud? Usar ropa de piel, cruzar las piernas o depilarse las piernas en las noches. Oye, esta vaina. Yo digo que cruzar las piernas. Correcto. Es así mismo. Cruzar las piernas podría tener efecto negativo. Alfonso, descrúzate. No, no hay problema. No, no hay problema. No, no hay problema. Afecta directamente la circulación sanguínea, contribuyendo a la producción de várices. Guaquín ya tiene ningún problema. Ay, mira cómo se abriera. Vamos a abrirlo para que no nos dé várices. Guaquín ya tiene ningún problema. Señores, gracias, gracias, mi corazón. Gracias a mi querida Maciel, a nuestro querido Alfonso por haber acompañado a nuestro equipo hoy con el programa. Y muchísimas gracias, Crécy. Por supuesto, un beso grande para esa mujer y tu criatura que también nos han acompañado tras bastidores. Gracias, mi amor. Hemos visto que no te dejas solo en un solo segundo de tu vida. ¿Qué tiene que decir a eso, Chéry García? Si yo lo dejara, que no es fácil. Señores, feliz de toda la noche. Nos juntamos mañana a las 7 de la mañana en Buen Día con Aguiló. Eso es por Caliente y la página web es luismanuela.com. Y el próximo domingo aquí en Telantillas. Bye, bye. Bye, bye. Si no, no te encuentro. Nunca hay peinadito, los lentecitos...